Patricia Laudry, entrenadora del equipo canadiense que viene a Cuba a efectuar partidos amistosos. Patricia, ¿por qué escogen este lugar? Patricia, por favor, soy de Cuba. Desde 2005, llegamos a Cuba para jugar con el equipo cubano. Tenemos de muy buenas experiencias y hemos creado una buena relación con el equipo cubano. Después de los años 2005, llegamos a Cuba, y ha creado una muy buena relación con el pueblo y con el equipo cubano. ¿Para qué se está preparando en estos momentos la selección de Canadá? ¿Por qué en el próximo match, por favor, la preparación no se me manda? Porque en el mes de mayo, nuestra segunda temporada empieza en el mes de mayo, entonces preparamos aquí a la saison y preparamos aquí a la selección de profesionales que se devolverá mucho en julio. Porque en el mes de mayo comienza la serie, su serie de ellos, y también están preparando a las muchachas para la selección del equipo canadiense que empieza en el mes de julio. ¿Qué le ha parecido a Patricia este equipo cubano que está enfrentando en estos días? ¿Qué son las apreciaciones de la equipo cubano? ¿Qué son las apreciaciones de la equipo cubano? ¿Cómo es la equipo cubano? Sí, bien, ellos nos ofrecen una muy buena oposición y nos permite no solo preparar los más viejos, y también nos ofrecen una primera experiencia internacional. Y yo creo que aquí la Cuba, eso responde realmente a los atentos. Les están dando un muy buen espectáculo, no solo para las más grandes, sino para las más jóvenes que se preparan, que comienzan ahora su preparación, y que siempre jugar en Cuba es un placer y es un buen entrenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.